¿Cómo analiza esta convocatoria popular y proyecto nacional en el contexto de la disputa que tiene la Argentina con los fondos buitres? Mire, a muy pocas cuadras del estudio del juez Griesa está Wall Street. O sea, el núcleo, el corazón del poder financiero internacional. Esos grupos económicos, esos conglomerados que tienen poder mundial, poder sobre las grandes cadenas de medios, poder sobre los sistemas judiciales, poder sobre los gobiernos para condicionar hasta el propio gobierno de Obama. Esos grupos están enfrentando a la Argentina y quieren que la Argentina se arrodille, le firme lo que ellos quieren y decretemos, o si no, de lo contrario, decretar un default y que se vuelvan a quedar con nuestra economía. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Gobierno Nacional, están dando una batalla increíble frente a esa presión. Ahora, falta otro costado más para terminar de dar esa batalla, que es la organización, la conciencia pública, el debate social, la movilización. Es decir, saber que el pueblo está sosteniendo esa política. Por eso, desde Unidos y Organizados, desde Convocatoria Popular, estamos llevando adelante este acto, porque la militancia después tiene que hacer el papel de mediación frente al resto de la sociedad, en una disputa que está en el centro de los problemas mundiales. Y hay otra cosa muy importante que ha hecho la Argentina, que es reclamar por nuevas organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque las que están vigentes hoy son inútiles, son impotentes, tanto para frenar bombardeos a niños inocentes en Medio Oriente, como para frenar la locura, el fallo demencial de un juez de distrito, como dijo nuestro Ministro de Economía, frente a la soberanía de un país. Para todo esto, todos los actos con los cuales podamos inundar el país y la movilización que consigamos en nuestra sociedad, ninguno será suficiente para crear esa conciencia, esa organización y esa movilización que necesita, se necesita para sostener esta disputa en la cual la Argentina ocupa un rol central en el mundo, diríamos. Muchas gracias. Gracias. Al contrario.